hola chicas y chicos y este recorrido está en la tienda de las 3 b yo sé que no todos los lugares hay pero en varios lugares si hay y aquí les muestro ese fabuloso de 29 pesos y también tienen este grande este cuesta 90 pesos es de 5 litros miren ese jabón salvo en 44 pesos es el grande yo ahí en esa tienda de las tres veces donde compro mi jabón para los trastes ahorita se los voy a enseñar cuál es también tienen esa jabonera en 16 pesos en forma de piña el plástico es grueso y miren también tienen ese zacate la otra vez yo compré uno ahí y casi no talla entonces este yo creo que sea de tallar también tienen esas este almohadas como para cuando vas de viaje tienen tres diferentes colores y miren ese se me hizo muy interesante de verde sabor mango cuesta 29 pesos trae 25 sobrecitos y también hay el de manzanilla con anís ese cuesta 19 pesos aquí les muestro este en es quick 15 por ciento más producto eso dice y su precio es de 24 pesos también tienen de precio especial estas dos leches leches carn carnation y la lechera por 59 pesos ese café que dice que rinde 140 tazas es café legal y es en es café con precio especial que trae un coffee mate el café legal cuesta 52 y el coffee mate con el café cuesta 119 miren también tienen ese regio de 500 hojas en 32 pesos las habas con sandalias toallas femeninas en 59 miren son esas traen unas sandalias de regalo dice que son gratis y aquí se las enseño recuerden es la tienda de las 3b ese suavitel de litro y medio también ese yo lo compré ahorita se los voy a enseñar lo que yo compré la comida para los cachorros 109 pesos 2 kilogramos ese downy casi es de más de 4 litros no alcanzo a distinguir cuánto pero si es de más de 4 litros ese suavitel en 59 pesos y algo que me llamó la atención son esos rollos ese paquete de rollos de papel dice que son 600 hojas por 49 pesos el paquetito trae 6 rollos creo que está muy interesante también tienen ese cereal Kellogg's Extra ese su precio es de 34 pesos y tiene 280 gramos miren este papel a mí me ha encantado yo ya lo compré dos veces y ahorita lo volví a comprar por 19 pesos son 4 rollos este la verdad que sale muy bueno me encanta porque dice que es ecológico ecoamigable de 450 hojas la verdad que si se los recomiendo bastante y aquí les hago una muestra de todos los demás les dejo las imágenes de todos los demás papeles que tienen es adorable también pienso que debe salir muy bueno 445 pesos y pues ahí ustedes pueden ver todos los demás que tienen y algo que me llamó la atención fueron esas escobas que necesito yo una y se me hacen económicas aquí también tienen estos de la marca sublime 250 hojas por 52 pesos son 12 rollos o tienen el otro sublime de 4 rollos de 28 pesos y miren esos esas pinzas de mambú 20 piezas 15 pesos creo que está muy muy bien el precio yo he comprado de plástico y luego con el sol se quiebran se hacen bien feas entonces tal vez esas de madera están muy bien aquí tienen estos tapetes aquí les dejo esta imagen para que ustedes le hagan un screenshot y puedan ver los precios de algo que a ustedes les interese lo que me llamó mucho la atención es ese molde para hacer gelatina 28 pesos yo una vez compré uno en un folleto ay no me acuerdo en Arabella y me costó como 60 pesos entonces creo que es el mismo y está a muy muy buen precio este platito de la carita de Mickey Mouse está hermoso los Mason Yard eso si no les vi el precio pero yo aquí se los enseño miren gotitas de felicidad ese es el molde que les digo que se me hace excelente el precio y la gelatina sale bien yo tengo uno en color verde y miren esos platitos también no tenían precio eso es lo malo de la tienda que luego no todas las cosas tienen precio y pues como estás grabando a escondidas no puedes estar preguntando pero ahora si sé los precios yo les aviso en un blog o algo así pero han de estar económicos unos 10 pesos están bien bonitos los tazones hay en color amarillo en color como lila moradito no lilita y verde menta están hermosos los que más me gustaron fueron esos con divisiones porque así pones tus porciones de ensalada de arroz de guisado o para los niños se me hacen muy bonitos esos son los mismos colores también de ahí como que el que más me gustó fue el amarillo y miren aquí están los platos extendidos igual en color lila en color amarillo y en color menta la verdad que están bonitos o a ustedes que les parecieron aquí pueden escribirnos en los comentarios cuál fue su favorito color y miren esos tapetes para la mesa también están muy padres cuestan 35 pesos y traen 4 como para poner los vasos y 4 manteles ese cucharon escurridor yo así le llamo 39 pesos esa coladera en color rosita 25.50 y ahí también tienen esos vasos con esa frase de be free ser libre me parece sí y ese set de coladeras son 3 diferentes tamaños en 35 pesos esa tacita para poner el lonche también está muy bien miren ese aromatizante que no este pude ver qué tal olía esa sí la pude oler las velas sí salen buenas ahí yo compré una la vez pasada y todavía la tengo y huele muy rico o sea por el precio la verdad que está bien también tienen esos vasos que tampoco tenían el precio pero creo que para los pequeños están perfectos y pues son el juego de los platos que les enseñé creo que están muy bien para los niños ese desodorante en 35 el gel en 9 pesos ese control caspa ahí también tienen eso a veces creo que ya lo he visto como de línea regular esos champús ese de super oferta está en 59 pesos y el otro está en 86 el herbal essence en 72 creo que está muy bien porque es de un litro esos cepillos también me llamaron mucho la atención son dos piezas por 25 pesos yo ahí compro esas toallas naturela con 8 piezas por 12 pesos también ahí compro la pasta dental 150 mililitros tamaño económico 21.50 esa también siempre la compro ahí el jabón con acción también para los trastes también siempre lo compro ahí pero yo no compro ese de 640 ese cuesta 20 pesos yo compro el de 900 mililitros por 29 pesos ah pues es este que está aquí abajo ese es el que yo siempre compro ahí siempre compro el jabón para los trastes la pasta dental compro un clarasol también siempre lo compro ahí compro los hisopos miren este jabón para rellenar los dispensadores de la marca Palmolive cerezo y rosa también siento que está muy bien por 20 pesos y aquí les enseño lo que hay de insecticidas ese es otro pasillo que nunca había grabado pero pues yo aquí se los enseño para que ustedes vean disculpen alguien de ustedes ha comprado ese insecticida si es así por favor díganme cuál de todos esos creen ustedes que sale mejor porque voy a echar insecticida allá afuera en el patio de atrás y si ustedes pueden hacerme alguna recomendación de cuál sale mejor se los agradezco bastante también tienen varias cosas para la limpieza como guantes dicen que son de excelente resistencia su precio de 18.50 hay azules y hay rojos miren este esta fibra si se llama fibra es de la marca Fibrone es una fibra metálica jumbo en 11 pesos esa fibra verde en 13 pesos también está muy bien o esa scotch bright en 12 pesos esa es chiquita pero también pienso que está muy bien el Fibrotone ese es un zacate como de la marca fregón algo así pero en 8 pesos creo que también está bien tienen jergas tienen como se llaman telitas de microfibra trapitos para la cocina 8 pesos miren 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 esas bolsas para basura de las grandes en 15 pesos trae 10 piezas yo nunca he comprado de ahí no sé si salgan buenas igual y esta ocasión compro es que yo las compro en Joy por 25 pesos pero tienen aroma y están grandes le caben perfectas a mi bote de basura ya se las he enseñado en algunos videos de compras miren lo que me llamó la atención también fueron esos cerillos que a Luna y a mis esposos les gusta más que haya encendedor pero a mi me gustan los cerillos y esas pastillas para el inodoro dice que te llevas 3 pagas 3 y te llevas 4 como que es una de regalo este también me llamó la atención para quitar el zarro voy a comprar uno a ver que tal funciona 17 pesos y tienen de la línea de limpieza desengrasante para lavar el baño para los vidrios todo eso es el de la grasa 19.50 y los demás para los vidrios y para lavar el baño 17.50 miren aquí están eso es para lavar los baños también 17.50 hay varias cosas para la limpieza hay fabuloso hay pino hay de otras marcas más económicas yo aquí solamente les enseño y bueno chicas el video casi ya termina este muchas gracias por estar aquí muchas gracias por ver el video muchas gracias por las personas nuevas que se están suscribiendo les agradezco les agradezco bastante y si les agradezco también que compartan que comenten para la próxima que vaya y voy a grabar todo lo que hay en los refrigeradores pero ahorita no lo hice porque como me tardo ahí no me vayan a decir algo entonces para la próxima voy a grabar lo de los refris y lo de aseo personal aquí también tienen varias cosas de farmacia creo que también los precios son muy buenos y aquí yo se los dejo para que ustedes los vean me despido de ustedes chicas y chicos muchas gracias que tengan un día super bendecido productivo que realicen todas sus actividades y bueno las voy en otro video hasta mañana muchas gracias y adiós aquí las dejo para que sigan viendo miren esos de abajo los hisopos son los que yo compro por 13 pesos siento que también todos esos precios están muy bien luna usa mucho esa pomada de bar misil lo usa para los granitos se la pone de mascarilla no sé por qué porque le gusta tanto pero ella la utiliza miren esos son los hisopos que yo utilizo las vendas a 6 pesos bueno chicas hasta luego gracias